Hola amigos de Latinoamérica, les saluda Karina Sarzalejo. Bienvenidos a Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Así comenzamos con los titulares del día de hoy. La FAO afirma que bajarán los precios de los alimentos en el mundo. Perú implementará sello de calidad para exportaciones de mango. Comenzó la siembra de girasol en el norte de Argentina. Repueblan el lago Titicaca en Bolivia con más de 10 millones de peces. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos. El ministro de Agricultura y Ganadería en Costa Rica inició un diálogo para integrar una Comisión Nacional de Competitividad y trazar líneas estratégicas que orientarían el desarrollo de los biocombustibles. El primer encuentro se produjo en la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Refinadora Costarricense de Petróleo y compañías procesadoras de caña de azúcar, palma aceitera y otros cultivos cuya biomasa puede utilizarse para producir bioetanol, biodiesel o biogás. Según anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el objetivo es promover la producción de biomasa sin comprometer la oferta de alimentos a la población. Para ello, se debe revisar la matriz energética e incluir la biomasa a cultivos anuales. Costa Rica podría discutir un proyecto de ley sobre biocombustibles impulsado por el gobierno y también llegar a acuerdos con agricultores para incluir la biomasa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, confirmó que la disminución de los precios de los alimentos es reflejo de los favorables suministros, pero aún se desperdician grandes cantidades. De acuerdo con los últimos reportes de la FAO, las cotizaciones de los alimentos disminuyeron en julio por cuarto mes consecutivo, tras la fuerte caída de los precios internacionales del maíz, el trigo y algunas semillas oleaginosas, dada la amplia oferta de estos productos básicos. Según los pronósticos, serán muy favorables las disponibilidades de cereales y aceites, lo cual facilitará restablecer las reservas mundiales. Al reportar su índice de precios, la organización también insistió en las grandes cantidades de alimentos que anualmente se desaprovechan y que ascienden a 1.500 millones de toneladas, aún aptos para consumir, a pesar de que 842 millones de personas sufren de hambre en todo el mundo. La Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango se encuentra trabajando en una certificación que permitirá distinguir a los productores de mango del país, basándose en determinados parámetros de calidad para su exportación. Así, mediante un sello de calidad, Perú busca enviar al extranjero los mejores mangos, mejorando la imagen del país y la de sus productores. La Asociación Peruana reconoció que en ocasiones los productores menos experimentados envían al extranjero fruta verde o demasiado madura, lo cual afecta la imagen de Perú como exportador de mango. Por esta razón, el gremio decidió poner manos a la obra y buscar nuevas formas de estandarizar la calidad de la fruta. De esta manera, Perú está tratando de promover un sello de calidad para lograr diferenciarse de aquellos exportadores que no tienen tanta experiencia. El sello asegurará determinados parámetros en la fruta y el empaque, entre los cuales destaca el grado mínimo de BRICS, el aspecto externo de la fruta y la calidad de su empaque. Los productores colombianos de papa buscarán exportar a los países del Caribe para compensar la pérdida del mercado venezolano, que era su principal cliente en el exterior. La búsqueda de nuevos mercados será discutida en el 17º Congreso Nacional de Productores de Papa, que se celebrará en Bogotá en los próximos días, según informó la Federación Colombiana de Productores de Papa. Colombia espera exportar a las islas caribeñas entre 3.000 y 5.000 toneladas de tubérculo al año, ya que a Venezuela se exportaba un promedio de 20.000 toneladas anuales de papa, pero ahora prácticamente no se exporta nada. Fedepapa también quiere potenciar las exportaciones de papa criolla, una variedad típica de Colombia que se caracteriza por ser de menor tamaño y de cáscara amarilla, que ha encontrado buena aceptación en países como Japón y Estados Unidos. Brasil consiguió en marzo el permiso oficial para exportar maíz al mercado chino, pero la amplia oferta global, el cultivo de un transgénico y la expectativa de caída de precios frenan los envíos. Brasil no ha conseguido exportar maíz a China y las ventas a los asiáticos no despegaron por cuestiones de mercado, especialmente la amplia oferta global y la perspectiva de que el precio del grano caiga más en el segundo semestre. Algunos productores especulan que un cultivo de maíz transgénico plantado en el país y prohibido por los chinos se convirtió en un obstáculo adicional para los negocios en Brasil. Además, datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior indican que Brasil no embarcó ni un kilo de maíz a China desde marzo. Exportó pequeños volúmenes en los meses anteriores para que se formalizara el acuerdo, pero China sigue esperando la baja de los precios para importar maíz. Y con esto vamos a una pausa comercial y al regreso volvemos con más. ¡Gracias!